Es el momento perfecto, ya es hora de compartir quién soy. Sueño, lo pienso, imagino, ahora llevemoslo a la acción. Es la luz que enciende cada sentimiento brillará por ti, en todo momento solo cree en ti y en lo que llevas dentro y en tu fuerza interior. Y si estamos juntos nada es imposible, contigo mi mundo se vuelve increíble, es tu luz que enciende al corazón por dentro y en tu fuerza interior.